Es tiempo de buscar soluciones y juntos salir avantes de esta situación. Proyecto Puente presenta, es hora de ayudar. Bueno, me voy con más información. Está por acá Luz Angélica Salazar, fundadora de Color y Tierra. A ver, ¿de qué se trata esta iniciativa interesante que están haciendo? También como una especie de reactivación de lo que está ocurriendo. Es un tianguis Color y Tierra, sí, en Hermosillo. Va a promocionar negocios locales en transmisiones en vivo. Habrá presentaciones, entrevistas y música. ¿De qué se trata? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias primero por el espacio. Bueno, Color y Tierra es una asociación civil dedicada a promocionar la permaculcina y también esta parte de la economía circular o la economía local. Este evento, el tianguis Color Tierra, surgió desde el 2012 y estaba planeado siendo para marzo y por temas de contingencia pues estamos teniendo que renovarnos nuestra modalidad virtual. Lo que teníamos muy claro también es que no pudiéramos detenerlo, ¿no? Que por el contrario era el movimiento en el que más debía de suceder. Y estamos aprovechando entonces el mismo formato que hemos tenido en los tianguis anteriores de Color Tierra en modalidad presencial. De aprovechar un espacio de reunión y de celebración para productores locales y en esta ocasión también a lo mejor de algunos otros municipios del estado que se dedican a hacer sus productos, a brindar sus servicios y a estar un poco más en comunión también con la naturaleza o con esta búsqueda de un mundo más sustentable y de mantener estas economías circulares. Y también completamos el programa, digamos, del tianguis con algunas otras cosas muy interesantes como las participaciones musicales que siempre están presentes en nuestro tianguis y en esta ocasión pues aprovechamos que podemos tener presentes y a la distancia a personas talentosas de la ciudad o no, pero que pues por la situación de tener este formato en línea pues nos facilita no acercar a estos talentos. Tenemos tres presentaciones y entrevistas con músicos muy, muy talentosos y también está formado el tianguis por 16 productoras, decíamos y también un formato de presentaciones de proyectos bien interesante que le llamamos Pechacucha es un formato de presentación rápido de distintos proyectos que están sucediendo en la ciudad y también fuera de ella, en el mismo canal de aprovechar que la tecnología nos permite acortar distancias tenemos proyectos en esta ocasión, en esta edición del tianguis que se presentan desde Tijuana algunos desde España, desde la Ciudad de México de personas bien interesantes que andan haciendo proyectos muy proactivos. ¿Dónde va a ser? A ver, ¿cuándo es? Es este domingo, este domingo ya 17 de mayo el programa va a iniciar a partir de las 4 de la tarde es en el formato de entrevistas a los productores en donde mediante una transmisión en vivo de nuestra página de Facebook en nuestro portal de Facebook. Nuestra comunidad o quienes se conecten todos los que estén atentos a la transmisión pues van a poder conocer de primera mano de quienes hacen estos productos y de quienes brindan los servicios pues cuál es el proyecto, de qué se trata, cómo lo hacen para seguir generando estos lazos de confianza entre quien produce y quien está consumiendo estamos tratando de replicar esta dinámica cercana para poder promover que se consuma lo local con la plena confianza de que lo que estás consumiendo pues es de calidad, es natural o es con productos locales a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche van a poder estar conociendo estos proyectos y pues aprovechando y realizándose con la música van a estar en la fanpage de Color Tierra en la fanpage de Color Tierra, así es mediante una transmisión en vivo de Facebook Este domingo de 4 a 8 de la noche De la noche, así es De la fanpage Color Tierra Bien, pues algo más Luz Angélica porque esta es una iniciativa creativa yo creo muy importante, este tianguis pues Color Tierra que nació en el 2012 como asociación, ¿no? Sí, así es como asociación y pues es es una tradición el tianguis desde ese año todo el año hemos tenido mínimo dos ediciones de este tianguis y es una celebración que nos da mucho gusto porque pues se siente un ambiente muy bonito siempre en la modalidad presencial y esperemos que no sea diferente en este experimento social y en este intento a fan por continuar activa la economía de estos productores Entonces pues nada, los esperamos a todos este es el momento de apoyar a los productores este es el momento de apoyar a los artistas y de conocer proyectos bien interesantes que están sucediendo en nuestra ciudad y fuera de Muy bien pues ahí está la invitación te agradezco mucho Angélica y esperemos pues que les vaya bien ahí ¿Para quién va dirigido el mensaje? Por ejemplo En realidad es para todos Para todos Es un momento familiar Sí Muy bien Gracias Luz Angélica Salazar Integrante de Color y Tierra Buenos días Muchas gracias Buen día Muy buena imagen